¿Cómo te acomodás? ¿Cómo te preparás para volver? Mirá, particularmente yo no puedo entrenar mucho, esa es la realidad. Estoy adentro de un departamento en el cual no tengo elementos para poder entrenar, no tengo una bicicleta fija como para moverme, correr no se puede dentro del departamento. Más que nada hago un poco de zona media, algún ejercicio con mi propio peso, pero más peso no estoy haciendo. Y se hace muy difícil, la realidad se hace muy difícil. Por suerte, como decís vos, como contaste el tema de la lesión, el último partido me tocó estar en el banco de suplentes con Rachi, que fue el 15 de marzo, ya estaba a disposición del entrenador. Pero bueno, este parate hace que uno tenga que mínimamente hacer una mini pretemporada, no solamente yo que no estoy haciendo, sino todos. Es un poco rara toda esta situación. Lo bueno y lo positivo, a ver, el profe se adaptó a cada uno, porque todos tenemos, hay algunos que tienen patio, hay algunos que tienen una casa grande, hay algunos que están en departamento. Entonces, el profe se adaptó a cada uno, porque sabe que la situación de cada uno es distinta. Entonces, uno trata de hacerlo para no quedarse del todo sin hacer nada, tratar de hacer algo, pero bueno, es mínimo a lo que está uno acostumbrado a hacer. Claro. Romani, a ver, vos recién me decías que por ahí se imposibilita bastante el hecho de poder entrenarte normalmente. A ver, aquel que pueda hacerlo, que por ahí tiene unas instalaciones un poco más grandes, digo, ¿cuánto crees que también le va a costar volver a tener ese ritmo futbolístico? Porque una cosa es entrenarse físicamente y por ahí hacer fortalecimiento y demás, pero ese ritmo de fútbol, de cancha, ¿cuánto crees que se puede, en cuánto crees que se puede llegar a recuperar? Por más que estén entrenando y tengan un patio, es lo que pienso yo, ¿eh? Sí. Tengan un patio, lo que sea, no es lo mismo entrenar con un equipo, no es lo mismo hacer una pretemporada, estar solo corriendo, no es lo mismo. Uno puede estar un poquito más en forma, quizás cuando arranque a entrenar no le va a doler tanto las piernas, no le va a doler tanto el cuerpo, pero claramente todos necesitan una pretemporada. No, 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 no varía a todos los equipos, no, mínimamente, yo la semana pasada decía mínimo 21 días. Hoy digo un mes, porque los días van pasando y realmente uno necesita, como te digo, en las vacaciones que a uno le dan cada vez que termina el campeonato, nunca se estuvo así. Y cuando se te dan vacaciones, vos al otro día, te dan una, los profes te dan un ejercicio para hacer las vacaciones, no tan exigentes, pero para que te muevas, para que no llegues tan parado la pretemporada. Y hoy, la verdad que no puedes hacer nada, salvo el que tiene un poquito de patio, pero tampoco. No tan, la verdad que es complicada la situación. Sí, ya te digo, es como arrancar un campeonato de cero con una pretemporada nueva. Y no sabemos aún cuándo. Esa es también una incertidumbre que lo debe manejar vos, y nosotros los jugadores de fútbol no tenemos certeza ni nada. Después tuve que bajar una categoría para mostrarme el tigre, y jugar en primera, ascender con tigre, hacer un buen campeonato en lo colectivo y en lo final, que te quieran de Europa, jugar en una de las ligas más importantes del mundo, ya te digo, volver también, después que te quieran equipos importantes, ir a estudiantes de La Plata, y así todo, ¿entendés? Todo, 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 salir campeón. Ese era el único que me quedaba, porque ya sabía que a una cierta edad ya el sueño de la selección estaba lejos. Me quedaba salir campeón. Y lo logré con Danús, tres veces campeón, llegar a una final Libertadores, y quizás a los 35 años tener una frutilla de jugar en uno de los cinco más grandes de la Argentina, denominado, ¿no? Porque a mí todos los equipos que jugué fueron grandes, y me sentía así, porque le jugaba igual a cualquiera. Ninguno me dijo, colgate el travesaño para jugar. Y eso es lo lindo que tiene el club argentino, a diferencia de muchas ligas de Europa o del mundo, que acá vos no sabés cómo va a terminar un domingo un partido. Fue el primero contra el último. Cualquiera le juega a cualquiera, y cada uno a su manera. Teníamos 4-5-1 y nos tocaban por todo lado, nos entraban por todo lado. Y estábamos de la mitad de cancha para atrás. El delantero nuestro, el punta, el único, marcaba el 5. Dejábamos libre de los otros y nos volvieron locos igual. Me tocó hacer el gol en un error de Puyol, en una salida, que obviamente, hoy quizás no tomo la dimensión, pero quizás esta profesión, donde sigue... Bueno, vos te lo acordás. A ver, yo no digo que no me lo acuerdo, pero tampoco... Yo me quedo con el que perdí 4-1, ¿entendés? No me quedo con el gol. Ojalá hubiera terminado el primer tiempo y iba 1-1, ¿viste? Pero el segundo tiempo... El segundo tiempo nos pasaron por arriba, pero es muy difícil. Me acuerdo de haber marcado, me acuerdo de un día lluvioso, fue hermoso, fue lindo, ¿qué te puedo decir? Estaba enfrentando a jugadores increíbles, ¿no? Obviamente. Pero bueno, uno que cuando entra a la cancha, yo particularmente no miro mucho al rival. No me importa. Sí, tomo opciones, pero nada, no me importa si es Puyol, ya que atudez, si la piquez, si la Messi, si la Daniel, lo que sea, ¿entendés? Sino que como dentro de la cancha y bueno, uno se tiene que a veces adaptar a ciertas lías, a ciertas culturas que, bueno, nada, perder obviamente me calienta, pero ya llega un momento que uno se va, se tiene que acostumbrar a cómo lo viven también ahí, porque si no, la pasa mal. ¿Cómo podés definirme en pocas palabras a ese lanús que andaba realmente muy bien como vos me decís? Si tenés que definirlo en pocas palabras. Un equipo. Un equipo porque un equipo para mí no es un grupo, es un equipo, para mí no hay individualidades, figuras, sino el equipo. El equipo estaba abierto a aprender porque siguió aprendiendo y jugando un fútbol que no digo que no lo hacíamos, pero sí tener esa paciencia de tranquilidad y saber leer los momentos abierto a aprender y aprendimos muchísimas cosas, creo, y no solamente, ya te digo, el que entraba andaba bien y así, es difícil a veces tener un jugo y no, y llevarlo, juega uno, juega otro, las caras y es normal y está buenísimo que no juega que tenga cara de entrenamiento y eso hacía que todos compitamos por un lugar, no hacía un equipo competitivo porque siguió aprendiendo y jugando un fútbol que no digo que no lo hacíamos, pero sí tener esa paciencia de tranquilidad y saber leer los momentos abierto a aprender y aprendimos muchísimas cosas, creo, y no solamente, ya te digo, el que entraba andaba bien y así, es difícil a veces tener un jugo y no, y llevarlo, juega uno, juega otro, las caras, y es normal, y está buenísimo que no juega, tenga cara de entrenamiento y eso hacía que todos compitamos por un lugar, nos hacía un equipo competitivo y bueno, cuando llegaba el fin de semana a jugar, eso es un equipo, lograr cosas cuando un equipo está en todas sus líneas juntas. Román, ¿me podés definir qué es para vos Jorge Almirón? ¿Quién es para vos? Una persona la cual me ha enseñado a una persona en cual me hizo ver muchísimas cosas de fútbol y lo bueno de todo es coincidir en a veces en su manera, después obviamente está en hacerlas, ¿no? Pero coincidí la manera que pregonaba, me gustaba la manera de entrenar, nos dejaba siempre algo, nos decía lo que podía llegar a pasar, jugábamos a un fútbol en el cual uno me identifico, que me gustaría si yo soy entrenador me gustaría pararme adelante del equipo y tratar de hacer algo parecido, ¿entendés? A ver, cuando hablo Jorge yo hablo el cuerpo técnico, porque el cuerpo técnico no solamente Jorge, no, el cuerpo técnico, el profe, los ayudantes de campo, los fenómenos que nos dan, no tengo una palabra, hoy yo, digamos, lo he dicho quizás para mí es el mejor entrenador que tuve, ahora sí he tenido varios entrenadores que muchos me han dejado algo, pero si tengo que agarrar a uno quizás a Jorge porque también me ayudó a que me encantaba jugar en el equipo de él y también logré algo que no se me había dado en toda mi carrera que es salir campeón y no una sola vez sino tres veces entonces y pregonando ese fútbol que a mí me gusta entonces es como por eso abarca Román, un partido que volverías a jugar hay algunos que te dan ganas de decir me gustaría volver a jugar este partido de nuevo porque no sé cualquiera sea y la final del Libertadores claro este partido obviamente me gustaría jugarlo porque ya te digo más allá de perder 1 a 0 en Brasil que creo que no lo merecimos que el equipo estuvo bien quizás en segundo tiempo ellos se vinieron con todo pero tampoco tuvieron tantos argumentos para encontrar el gol se encontraron con un gol no había diferencia diferencia de gol en la final entonces nosotros estábamos a un gol de empatar la serie y dejar la serie abierta y bueno nada entonces ese partido nos ha gustado quizás jugarlo de vuelta jugar con más tranquilidad el equipo no tomarlo con más tranquilidad que si lo hacíamos en el minuto 1 lo hacíamos en el minuto 90 era lo mismo pero bueno nada como ya habíamos pasado la ronda con San Lorenzo en octavo y como la ronda con River en cuarto que habíamos dado vuelta a partidos increíbles en 20 minutos entonces uno entra con una con una energía y quizás eso es lo que nos faltó tranquilidad tranquilidad a veces un poco más fría tuve la posibilidad a los 33 a los 33 años recién la primera con la Nuzzi bueno fue una seguidilla libra de 8 o 9 meses y salieron tres veces campeones pero después me hubiese gustado salir campeón por todas no todo tiene esa posibilidad en el fútbol son más veces las derrotas que las victorias los éxitos son muy poquitos entonces esos éxitos tenés que disfrutarlos mucho porque son más veces las que perdés que las que ganás la verdad y más hasta el más ganador porque el más ganador hace muchos años que está y te ponés estadísticamente perdió más veces pero bueno qué va a ser esa sí con respecto a River solamente fueron títulos notas pero nada nada puntual que yo me haya llegado un contrato y diga sí no quiero no quiero fueron más sondeos o más los comunicadores más títulos de la prensa que que algo real ¿te hubiese gustado tener la chance de haber jugado en River o en Boca en algún otro grande? si jugué en los equipos que jugué es por algo jugué no la verdad que no 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 me hubiese gustado me hubiese gustado jugar en el Barcelona también si me da a elegir si yo elegiría jugaría en el Barcelona y que me dirija a Guardiola ¿entendés? pero nada jugué en los equipos que me tocó jugar y siempre lo hice bien y feliz de haber jugado en esos equipos después no 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 tengo esa decisión me hubiese gustado no no se me hizo sí mhm ¡Suscríbete!